La patria es peronista, bueno una pregunta que se instala, hay peronistas en la fórmula del macrismo, peronistas en la fórmula de la tercera vía, peronistas por supuesto en la fórmula del kirchnerismo y estamos con un peronista histórico que los conoce a todos, desde el peronismo, casi el oxímono de peronismo republicano de la renovación de Cafiero, fue su ministro de salud en la provincia de Buenos Aires y también fue el ministro de salud de Néstor Kirchner, embajador de Cristina Fernández de Kirchner en Chile, me refiero a Gínez González García, muchísimas gracias Gínez por estar aquí. Un gusto, un gusto verdaderamente. Schiaretti cuando se dio el triunfo en Córdoba dijo, un peronista, que él estaba por el peronismo republicano, muchos con cierta ironía se plantean si esa posibilidad es cierta y cuando contestan que sí, lo remiten al peronismo renovador de Cafiero, entre otros, del que fuiste parte. ¿Por qué ese peronismo fue renovador y republicano? Bueno, primero porque estaba Antonio, que era un tipo que creía verdaderamente, Antonio era una persona dicente, docente, que intentaba realmente y creía en todos los términos republicanos. Su gran mirado, además de Perón, fue Alfonsoín. Claro. Y en ese sentido, siempre a mí me impresionaba el respeto, habiendo sido el que origina, digamos, la caída del radicalismo, porque el que vence la provincia de Buenos Aires, pero siempre esa relación de respeto y afecto que tenía con Alfonsoín me impresionó siempre. Y después, bueno, porque todas las prácticas de la renovación, la elección, las formas... Claro, había... Él fue una verdadera renovación en el peronismo. Había dentro del partido un ejercicio democrático de elección de candidatos. Sí, claro. Después, bueno, en general creo que no es tan así hoy en casi todos los partidos. En el partido, veamos el show este de elecciones que ha habido en las últimas horas. Pero además también había en la renovación peronista una confianza en los valores de la democracia liberal, republicana, representativa y división de poderes, ¿no? Eso estaba muy instalado. Sí. No era el peronismo corporativista de Perón, ¿no? Sí, pero también teníamos componentes de comunidad organizada, acordémonos de lo que había... Yo, por ejemplo, hice el pacto social de la salud, que algunos dicen que era corporativista, pero era decirte, vengamos todos, sumemos las debilidades porque Fortaleza no tiene ninguno y trabajamos con todo el sector. Digo la gobernación Cafiero. Después, bueno, se llamó Mesa del Diálogo con Dualde, pero hubo siempre un espíritu de llamar y de sumar, si vos querés, más que Fortaleza, debilidades en momentos difíciles de la Argentina, como fue la gobernación de Cafiero. ¿Se acuerda? Nosotros casi tuvimos un 4.000% de inflación. Claro. Entre la final de Alfonsín, que significa su salida, y la inicial de Menem, que fue terrible. Y sin embargo, trabajamos y pasó, bueno, lo de Valde, que te voy a contar, fue tremendo también. Y bueno, en ese tipo de esquema siempre reaccionamos buscando, no sé si es corporativismo, algunos lo dicen para descalificar, no, pero es sumar la energía de toda la fuerza que le crearon a la sociedad. Yo creo que ahora va a haber que hacer una receta igual o parecida. Quienes con esa memoria histórica de un peronismo capaz de revisarse internamente, modernizarse internamente y plantear un diálogo con otros sectores y una cierta construcción de consenso, bueno, hoy apoyás la fórmula de Unidad Ciudadana, los Fernández, desde el PJ Nacional. Sí, correcto. ¿Extrañas ese peronismo republicano de Cafiero al día de hoy? Pues no parece haber mucho de eso en el extremo de la polarización de Unidad Ciudadana. Mirá, mi función es, estoy en la Comisión de Acción Política, y mi función es... Desde el PJ Nacional. Sí, pero mi función es la organización y la coordinación de los equipos de la unidad. Y los equipos de la unidad, mucho, obviamente, de la historia, de los amigos, de gente que hace muchos años que transita de un perfil técnico político, son más de 500. Y me encanta la mística, me encanta el compromiso, me encantan las ganas. Y estamos tratando de hacer lo que decía Antonio, crear futuro, tratar de lo que hacían, lo que trató de hacer siempre el peronismo, es decir, modificar el futuro y hacer un futuro mejor, y tratar de más que detenerse en la disidencia, que después de vidas largas y circunstancias políticas, suele haber, ver qué coincidencia tenemos en un momento de fractura de la nación argentina y de muchas dificultades. Esa es la receta, y es una receta, no sé si era renovadora, cafierista o peronista, pero es lo que hago yo y lo que, obviamente, represento al partido haciendo eso. Bueno, fuiste un ministro de salud importante del kirchnerismo, y después, como decíamos, el embajador de la gestión de Cristina en Chile, ¿cuál es tu evaluación en relación a esta capacidad de consensos que tiene el peronismo, según tu descripción, de la figura de la expresidenta y actual candidata a vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner? Yo creo que ya, sabiendo que era blanco de mucho disenso y de mucho consenso también, porque no hay nadie que tenga el consenso que tiene ya en la Argentina, pero a su vez la ha hecho un paso al costado interesantísimo. Al discurso de ayer que hizo Santiago del Estero, lo dijo claramente sobre qué piensa y lo que hay que hacer en la Argentina. Y me parece que, además, estar fuera, inclusive, de la ciudad, cuando sea el último día de las negociaciones, muestra realmente qué contribución está dispuesta, o está haciendo, mejor dicho, no está dispuesta a hacer, a esta construcción de un consenso, y vuelvo a decirte, yo no creo que tengamos que tener unidad de pensamiento, pero sí tenemos que tener unidad en los puntos fundamentales para poder asumirlo. Está muy complicado la situación argentina, y no lo digo en cada área en la que yo manejo, pero en general, no, esto no. Ahora, Cristina Fernández fue muy crítica del PJ Nacional, del partido, y vos estás en el partido, en el PJ Nacional. ¿Cómo recibís ese acercamiento ahora de ella? Sí, pero también es cierto que el partido, bueno, estuvo en manos raras, estuvo intervenido, fue a veces un membrete. Nosotros no es que queramos hacer un ser vivo, activo, y tremendo, que cambie la historia, pero sí queremos hacer que sea un instrumento más del movimiento para construir futuro, como te decía al principio, y eso lo estamos haciendo. Nosotros, además de toda armonía, vos verás que ninguno ahí adentro habla mal de ninguno, traemos puertas abiertas, que vengan todos, en fin. En un momento que mucho es la confrontación como mecanismo de acción política, nosotros no lo hacemos, no lo hago yo, no lo hace Gioca, no lo hace ninguno los que están en esa mesa, ¿no? ¿Cómo ven desde ahí, desde la mirada del partido, la incorporación de Alberto Fernández como presidente, como candidato a presidente? Sorpresa, por un lado. Y por otro lado, bien, él es un hombre de Estado, conoce los repliegues más profundos del poder, ha estado en ese lugar, es un tipo que tiene capacidad, obviamente, de sobra. ¿Puede ser un problema que conozca esos resquicios del poder? Porque en esos resquicios suceden cosas oscuras también. No, yo creo que él es un tipo negociador, con buena relación con casi todos los sectores que yo conozco, siempre ha tenido muy buena, ha sido una actitud bien abierta. Me parece que no, que al contrario, es un tipo apto para un cargo tan difícil. Es difícil estar sentado en un sillón, ¿no? ¿No te preocupan las acusaciones que hizo contra la presidenta, cuando era presidenta Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, en el encubrimiento del memorándum, en el tema del memorándum con Irán? Porque eso fue una acusación muy seria, ¿no? Después se pueden hacer cosas enojadas, yo particularmente en ese tema creo que no tiene ningún sentido el juicio que le estaba haciendo la presidenta, ninguno, ninguno, no lo dejan, ni hablar al jefe de Interpol para decir lo que dice, pasó por el Congreso, la verdad que hacen un juicio por una decisión de Estado que además no se ejecutó nada. Pero bueno, los enojados a veces decimos o dicen cosas, no es mi caso, yo a veces he estado enojado, pero nunca he tratado de decir nada de nadie, o por lo menos de contenerme en un momento que por ahí estaba demasiado enojado. ¿Quién es, coincidís con el ex juez supremo Eugenio Zaffaroni con que de ganar el kirchnerismo sería necesaria una ley de revisión de alguna de las sentencias a las que se lleguen en las causas judiciales donde son acusados dirigentes, entre ellos el expresidente, dirigentes del kirchnerismo? Yo no soy un hombre de la justicia, lo que sí yo veo como está la justicia no puede seguir, ya nadie cree, ni ellos mismos creen en la justicia, hoy es el poder más devaluado de la Argentina, entonces hay que hacer un esfuerzo porque cambie y para recuperar credibilidad, es obvio que necesitamos justicia, pero es obvio que esta justicia no tiene la aprobación de casi nadie, salvo de los que viven en Comodoro Pí, entonces algo va a haber que hacer, yo no sé si el instrumento es ese, no soy un hombre que tenga ni expertise jurídico, ni obviamente en base de abogado, cosas por el estilo, pero te digo, yo creo claramente que a futuro uno de los cambios fuertes que hay que hacer es el de la justicia. Esa misma justicia ha sobreseído a la expresidenta en relación a, por ejemplo, a sus declaraciones juradas y las dudas que había sobre su fortuna. Yo no quiero hablar de ningún uso en particular porque no lo conozco, pero también esa justicia sobreseñó a Macri a los pocos días de... Pero es mala cuando sobreseña al opositor y es buena cuando... Por eso te digo, ha hecho cosas que uno puede decir por qué las hace, tiene vinculación con el poder, cuando estás sentado sos todo y cuando estás afuera te atacan o lo usan para atacarte. Me parece que todavía hoy hay demasiados escándalos que sumergen a la justicia, involucran a la justicia. ¿Qué responsabilidad tienen las distintas gestiones, en particular la kirchnerista y la dualdista de la que fuiste parte, en esa justicia? No lo sé, porque nunca ha sido mi tema demasiado, te digo la verdad. Yo, lo que me tocó que no era eso, pero que no estaba fácil, traté de trabajar mucho. Pero te vuelvo a decir, a mí me parece que el resultado es que hoy tenemos un conflicto serio de la sociedad, no ya de la política, de la justicia. Mala justicia, más que un instrumento de justicia, a veces es un instrumento de la política, y se hace política a través de la justicia. Ginés, te llevo a un área que es la tuya. A los jueces, me peleo, discuto. Porque, por ejemplo, está pasando mucho que hay, como viste, hay muchos fallos de la justicia que se necesita y se quiere, por ejemplo, que es un medicamento carísimo, hay un medicamento que últimamente 2 millones 100 mil dólares, cuesta la dosis por paciente. Entonces, claro, los jueces dicen sí, hágase, y se hizo justicia. Pero el Estado no puede cubrirlo. Claro, pero después uno dice, pero cómo, ustedes hacen justicia de individuos, pero no hacen equidad, porque con esto no hay forma de darle al otro. Entonces, hay todavía discusiones serias por sacarlo del tema político. Sí, 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 interesante. Los llevo a una cosa donde la idea de que lo que es justo no es equitativo muchas veces, y son discusiones de fondo, que no pasan solo en la sociedad argentina, están pasando en todo el mundo. Sí, sí. Ginés, te llevo al campo de la salud. Vos fuiste un hombre que ha tenido siempre el horizonte de la salud reproductiva muy instalado en tus gestiones públicas, en tus gestiones en los ministerios, por ejemplo, el reparto de preservativos y anticonceptivos, la educación sexual, y además estás a favor de la legalización del aborto y de la despenalización del aborto. ¿Cómo ves el posicionamiento del candidato a presidente, Alberto Fernández, que ha dicho que sí a la despenalización, pero no nos apuremos tanto con la legalización? Yo te cuento lo que pensamos, yo le he hablado con Alberto a esto bastante. Mirá, yo primero creo que la Argentina hoy no cumple las leyes, las cumple y dice que ya están, no las que queremos que vengan. O sea, la ley de salud reproductiva, yo peleé por ella, fue en 2002, con Dualde. Obviamente para implementarla me costó una barbaridad y pelea que vos sabés, que era simplemente darle a las mujeres más débiles socioeconómicamente que tengan primero la información y después los mismos insumos que cualquier mujer va y en la farmacia se lo compra, porque no era una cosa prohibida. Bueno, una oposición cerrada que es gratis y a los pobres no, al resto sí, bueno, ahí ya un conflicto. Después, cada vez que hice algo, intenta, por ejemplo, que se cumpliera la ley de interrupción legal del embarazo que existe de hace 100 años. Hice los protocolos en el 2007, hice... Hay todavía un montón de provincias, entre ellas la de Provincia Buenos Aires, que no se adhieren al protocolo, o sea, no quieren cumplir la ley. Entonces, hay un margen, ahora quiero decírtelo, muy grande para primero con la legislación que hay actualmente. Con respecto al otro tema, hay un tema que, por supuesto, no es decisión del Ejecutivo, es decisión del Legislativo, que se cambie la ley. Yo claramente lo dije cuando no lo decía nadie, así que mantengo la postura. Pero en ese sentido, la figura del presidente es clave para, digamos, alinear tropas. Mauricio Macri vio el debate, pero al no jugarse en función de una oposición... Alberto se ha jugado en cuanto a lo que él opina. Lo que creo que ha dicho... Pero le puso un freno. No, no, es que ¿sabés qué pasa también? Hay demasiados temas de confrontación, y este claramente se demostró que empezó como un debate, muy inteligente, a mí me gustó el debate como empezó hace un año largo ya. Sí, diste tu aporte en él. No, no, claro, y terminó en un combate, era una cosa espantosa pintarse la cara, vete, pintar esto, el otro, agresiones de un lado, el otro. Ah, vos, es decir, el modo en que las feministas y las mujeres y la calle participan al debate, ¿te parece problemático? No, me parece que es una confrontación que la están usando algunos sectores, por política o por religiosidad, por lo que sea. Entonces, yo digo, mantengo lo que pienso, creo lo que hay que hacer, pero creo, primero, desde el ejecutivo tenés que ocuparte de lo que ya es ley, y segundo, a lo mejor decir, bueno, no pongo este tema enseguida para que no sea un tema de confrontación, habiendo tanta grieta y tanta diferencia. Entiendo, una cuestión de tiempo político. Esto es la diferencia, o a esto me parece... Lo entiendo en relación de caras a un futuro gobierno. Ahora, el kirchnerismo estuvo 12 años en el poder, mayorías parlamentarias, y la expresidente Mujer no alentó el debate de la legislación en favor de la legalización del aborto cuando podía pasar si sus diputados y senadores se alineaban y ser aprobados. ¿Le reprochás eso a Cristina? No, siempre fue un tema de confrontación. Pero mira, nosotros hicimos la ley de salud reproductiva, hicimos la ley de educación sexual, hicimos los protocolos, lo hicimos, la política activa de poner en cada lugar, la decía yo, me peleé con quien me peleé y nunca me dio nada para frenarse. Bien, pero de la legalización, Cristina, la frenó sistemáticamente. No, no la frenó, yo no sé si la frenó. Además, cuando no la frenó, no salió igual, o sea que claramente la cosa tenía dificultades. Yo no voy a ponerme en la cabeza de la expresidente, pero te quiero decir, siempre te dicen lo que te faltó y no todo lo que hiciste, que hiciste más que nadie. Porque vuelvo a decir, yo he sido ministro y he dicho lo que he dicho cuando no lo decía nadie, ni había paliño de los verdes, ni nada. Y a mí nadie me dijo, che, cará, y no diga más nada. Al contrario, yo fui y le pregunté a ella y a él, che, si ustedes creen que este conflicto con la Iglesia es demasiado, bueno, yo trato a tenerlo. No, vos seguís haciendo lo que vos creés que hay que hacer. Eso para mí fue soberano. Bueno, en relación al debate del año pasado, la expresidente que había resistido, finalmente dio su voto positivo como senadora. Pero pasado los momentos, los meses y semanas más calientes de esa discusión, cuando ya perdió la legalización, quedó fuera de combate, Cristina convocó tanto a los pañuelos verdes como a los celestes a sumarse a su fila. ¿Cómo ves esa convocatoria que, de alguna manera, legitima la posición de aquellos que están en contra de la legalización del aborto? No, no creo que legitime. Tiene que ver con que los argentinos tenemos que estar unidos. Y por eso te digo, no hay que poner temas que claramente han sido factor de división y razón de división. Ha habido una... digamos, de la misma manera que el pañuelos verde y el feminismo y todo lo que fue el movimiento, metido mucho con el tema aborto, para mí es la cosa más importante sociológicamente que pasaron en la Argentina en los últimos años, también es cierto que, para mí, la reacción increíble también me sorprendió. La reacción increíble, ¿a qué te referís? ¿No entiendo? A la actitud de las iglesias, a las concentraciones, a la violencia, a ir a los hospitales, a impedir que se haga exclusión de la ley que ya está, o sea, abortos legales, ¿viste? La verdad. La resistencia contra la educación sexual integral. A todo, a la educación sexual, a esto no pasa acá, en esta provincia no se hace. El protocolo lo borro, la actitud de Vidal echando a la ministra cuando se adhirió el protocolo nacional de interrupción legal del embarazo. Son cosas fuertes, ¿viste? Entonces, era como un tema de emblema político. Y te reitero, yo creo que la Argentina no está para agitar controversia, está para sumar. Imaginemos que avanza el debate sobre la legalización del aborto y llega al Senado, y Cristina es la vicepresidenta, presidente del Senado, y tiene que desempatar. No, yo creo que ya votó, así que va a volver a hacerlo de esa misma manera. ¿Votaría a favor de la legalización? No puede hablar el nombre de alguien ni lo que va a hacer, pero ya votó, y bueno, si tuviera que votar de nuevo, cosa que no es probable, porque bueno, eso es solamente cuando viene el empate. Pero también el Senado está muy claramente con provincias muy conservadoras, lo que ha pasado en Ucumbe, lo que ha pasado en Tucumán, de distintos signos políticos, porque no quiero hacer con esto. Viste, bueno, es una actitud, ¿no? Las iglesias lo han tomado como un tema central, lo que dijo el propio Papa hace pocos días, ¿viste? Entonces, te reitero, me parece que a mí se han exacerbado determinados fanatismos, no tiene que ver con lo que hace el mundo desarrollado, no tiene que ver con lo que pasa, no tiene que ver con proteger a las mujeres más débiles, a las muertes evitables, lo digo cada vez que sucede y sigo peleando, o sea, yo no cambio nada, pero te reitero, yo creo que tenemos muchísimo para hacer cuando seamos ejecutivos, muchísimo para hacer, primero para evitar embarazo no deseado, que es la manera de evitar los temas y después para, con la legislación vigente, aplicarla, porque hoy no se cumple con la ley vigente. Pero si tuvieran un mandato de cuatro años, ¿avanzarían con la legalización del aborto? No va a depender a mí, depende del senador, si estoy yo, voy a decir que sí, por supuesto. Bien, ¿qué pensás de Pichetto? Miguel Ángel Pichetto, sí. ¿Cómo te caes? Hoy pensé en eso, no puedo decir, un tipo que estuvo tantos años en un lugar, ¿qué sentirá cuando se cambia tanto de lugar, ¿no? Sobre todo que va a un lugar que no es en un matiz del peronismo, se va al antiperonismo, ¿no? La verdad, hoy pensaba qué sentirá él. Está Monzó también, ¿no? Monzó está también en Cambiemos, ¿no? Sí, Monzó lo hizo antes, pero Monzó no ha sido menos protagónico, es más reciente. En el caso de Miguel lleva 25 años, fue dualista, benemista, kirchnerista, ¿viste? Mucho fue siempre, Entonces yo digo, no quiero hacer de esto ninguna agresión personal. Pero lo tope en términos personales, ¿qué será con un gobierno que ha sido muy antiperonista y que basa a su cliente electoral en el antiperonismo, ¿no? ¿No puede disparar también una autocrítica del peronismo? ¿Qué hace que un peronista histórico encuentre bases de institucionalidad? Porque eso es uno de los argumentos que plantea Pichetto en una agrupación que se plantea como antiperonista. Quizás el peronismo se ha convertido en una fuerza política poco democrática y poco republicana en alguna de sus versiones. No, eso me parece que es una excusa. Se queda sin Senado. Se quedó sin senadores porque los senadores claros responden a los gobernadores y dijeron en dónde estaban las fórmulas Fernández-Fernández. Se queda sin alternativa federal porque explota. Se quedó sin nada. No tiene reelección, termina el Senado ahora. Me parece que tiene mucho especulativo más allá de lo que se haga república. ¿Es vicepresidente porque se quedó sin nada, Pichetto? ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? A ver, ¿qué tiene? ¿Como horizonte electoral de voto propio? Ninguno. Hay quien dice, hay una lectura de Andrés Malamud ayer que dice que de alguna manera ese diálogo debajo de la superficie de Pichetto con los gobernadores termina que los gobernadores apoyen sin decirlo demasiado en voz alta. No, el deseo oculto de Malamud que siempre que le escucho tiene una posición claramente antiperonista en nombre de su... ¿Y Schiaretti no pensás que está más cerca de esa fórmula que la de Cristina? Schiaretti tiene un lío en su provincia. Cuando le dicen ¿cómo vas a votar antiperonismo? Habiendo una fórmula peronista que es Fernández Fernández. La tiene con su Estado Mayor, la tiene con Caserio. Pero Córdoba no ha votado muy peronista en las elecciones nacionales. ¿Cómo? En las elecciones nacionales Córdoba le ha dado buenos votos a Cambiemos. Pero te cuento una cosa también si querés en la legislatura bueno ha vuelto a Macri en lo anterior. Y esto no, pero no seguro no le da nunca más los votos que le dio la cosa. Primero perdieron capital. Segundo, las grandes ciudades. Mirá tendencia, no pararon a hablar de situaciones en lo que dijo aquel o cual. Hoy está perdiendo, está perdiendo el oficialismo todas las grandes ciudades, cosa que las ganó todas. La única que no perdió de las grandes últimamente fue la de Tucumán porque el candidato era peronista, el que ganó. Entonces, me parece a mí que hay toda una tendencia nacional, hay una, si vos querés, pues están demasiado nerviosos en los términos electorales y lo de Miseto, vuelvo a decir, yo no me voy a poner a... Pero te puedo asegurar que el peronismo estamos re tranquilos, no sentimos que se lleve ningún voto ni que tengamos nada. ¿No te llama la misma atención el acercamiento de Alberto Fernández a Cristina que ha sido tan crítico, tan salvajemente crítico contra Cristina? Sí, pero es el mismo partido, te vuelvo a decir, no del antiperonismo. Miguel se fue a... O más que personifica el antiperonismo, es difícil, yo no sé cómo me sentiría, por más que me diga que soy republicano. Vamos a tratar de preguntárselo entonces. Ah, bueno, dale, dale. Muchísimas gracias, Inés González García, un hombre clave del peronismo histórico y del presente también. Gracias.